Música Llevo un tiempo fuera de mis tierras aztecas y justo hoy desperté con un antojo brutal de comida mexicana Así que voy a ir a comerme unos buenos tacos Pero antes vamos a pasar a una tienda mexicana a ver que nos encontramos Estamos afuera de la tienda de Doña Cuca Música Esta es mi tienda favorita para venir a comprar cosas de México Una buena taza de chocolate abuelita Cuesta 13 euros que son más o menos 200 y algo pesos Igual más o menos por los 200 y algo Música Música Acá he encontrado una gran variedad de marcas de tortillas Pero la verdad encontré unas que son mis favoritas y se las voy a enseñar ahora Estas Es lo más cercano a un sabor de una tortilla mexicana Sabe a que las compraste en una tortillería y las refrigeraste durante uno o dos días Como pueden ver están aquí empaquetadas al vacío y cuestan ¿Estas cuánto cuestan? 4 con 15, las blancas 4 con 50 milagros Más o menos 100 pesos mexicanos por medio kilo 2, 2.25 que son como 30, 40 pesos Los clásicos tamales oaxaqueños 7 euros con 15 céntimos que son como 130 pesos Este es un clásico para cuando haces tus buenas enchiladas 2.70 Frijolitos enlatados Uy estas latitas yo creo que voy a llevar una Estos jalapeños son lo mejor 1.90 Aquí también venden barbacoa enlatada Tamales dulces lacosteña Si están ricos Una cervecita ¿Por qué no? Compré kilo y medio de tortillas Una latita chiquita de jalapeños Una cervecita Dos botellas de salsa valentina Fueron 20 euros con 90 céntimos Que son como 400 pesos mexicanos Pero bueno voy a dejar las compras en la casa y vamos a ir a la taquería Este es uno de mis lugares favoritos para venir a comer comida mexicana En estas sierras el tomate es más dulce por lo cual es complicado encontrarse una buena salsita roja El papalo que tanto me gusta comer para luego abruptar durante todo el día por acá no existe Y la crema es un producto que solo encuentras en algunas tiendas de cosas mexicanas Este lugar me late bastante porque de verdad me recuerda a una auténtica taquería mexicana Chéquense esto nada más El clásico mantel de cuando vas al tianguis a comer tus ricos tacos Vamos a ver el menú Sopas wey Nos vamos a pedir unos frijolitos charros Y nos vamos a pedir unos buenos tacos de lengua Y por qué no una buena michelada Ah, deliciosa Me comienzo charros chicos Ah, pues huelen bastante bien Se me hizo bajo la boca Están muy buenos Un poquito de lengua Vamos a echarle esta salsita verde Un poquito de sal Un chiste de agarrar un buen taco es sacar el dedo meñique Con clase La consistencia de la tortilla está perfecta La carne está súper rica La salsita está deliciosa 100% recomendable Ahora nos pedimos una orden de taquitos al pastor Marú Se ve Gracias Se ve que sí está picante Lo voy a echar nada más así Por encima Empecé a salivar cual perro A Blof De verdad que no tienen nada que pedir Un auténtico taco mexicano Me dio el mal del El mal del puerco Por unos frijolitos charros Por una orden de 4 tacos de lengua Una orden de 4 tacos al pastor Dos micheladas Y una cerveza sola Fueron un total de 33 euros Que son como 700 pesos O sea, si lo piensas en pesos Si suena como un poquito claro Suscríbete al canal de Jorjito Gravito Y ya lo saben Si tienen ganas de unos buenos tacos Si están en Barcelona Venganse a la taquería Si les gustó este video Compártanlo con sus amigos Suscríbanse a mi canal Mi nombre es Jorge Gravito Soy Jorjito para los cuates Y nos vemos en una próxima aventura